10 y 4 y toda la mata feliz, eso es todo Música 10 y 4 y toda la mata feliz, eso es todo Música Y así va, y toda la mata feliz, eso es todo Música 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 10 y 4 y toda la mata feliz, eso es todo Música 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 Y así, cuando toda la banda feliz ¡Eso es todo!